Esta es una producción de Grupo Fórmula. ¿Qué tal? El pronóstico del tiempo para el fin de semana. Descenso a temperatura por la masa aire polar que impulsa el frente frío número 9 con temperaturas mínimas por debajo de 5 grados centígrados en zonas altas y montañosas del Valle de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. El potencial de chubascos fuertes en Tabasco, Chiapas, sur de Veracruz y la península de Yucatán. Para la Ciudad de México en zonas altas del suroeste, temperatura mínima de 4 grados centígrados y la máxima de 16 a 17. Y en la zona urbana, pronóstico de 8 a 9 grados centígrados de temperatura mínima y de 20 a 21 la temperatura máxima. Vientos superiores a 60 kilómetros por hora en el sur de Veracruz, en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Seguiremos informando de los pasos de Grupo Fórmula. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.